¿Qué es lo que se llama Amicus Curia? El caso de Johnny se han presentado graves vulneraciones a sus derechos humanos, porque el caso de Johnny tenemos que ubicarlo en el contexto de la crisis postelectoral de 2017, él fue sacado de su vivienda arbitrariamente y fue acusado por dos delitos, uno de ellos es uso de arma comercial y otro uso de indumentaria polistal. Hay que decir que Johnny ni siquiera participó en las protestas del 2017, sin embargo fue acusado y todavía está siendo sometido a ese proceso. Sin embargo, los cuatro policías que ingresaron a su vivienda también fueron acusados por los delitos de allanamiento de morada y abuso de autoridad, pero en el caso de ellos sí se les dictó sobre seguimiento definitivo. Entonces, es por esa razón que en este proceso que se sigue en contra de esos cuatro policías, estas organizaciones han presentado este escrito, ¿verdad? Es acercar estándares internacionales en materia de derechos humanos que los magistrados de la sala de lo constitucional tienen que tomar en consideración al momento de emitir una resolución en el recurso de amparo que se presentó en el caso contra los cuatro policías. La prueba que se evacuó en la audiencia no fue valorada en su conjunto, por ejemplo, se le da más valor al proceso en el que Johnny está siendo acusado todavía y se ve claramente lo imparcial que fueron tanto la juez de primera instancia que conoció el caso como los magistrados de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula. En materia penal, ya como último recurso en este proceso en contra de los cuatro policías, el único recurso que nos quedaba era el amparo porque en ese caso llegó hasta audiencia inicial, fue allí donde se les dictó sobre seguimiento definitivo a los cuatro agresores de Johnny y luego la Corte de Apelaciones confirmó ese sobre seguimiento. Entonces, en ese caso solo cabía el recurso de amparo y ese recurso de amparo pues es presentado aquí y es conocido por los magistrados de la sala de lo constitucional. Entonces, ahí, en este proceso en contra de los cuatro policías, si la Corte valora desistemar ese recurso, este caso de Johnny quedaría en la impunidad. Todo lo que andamos haciendo es tocando puertas para ver si me pueden ayudar, porque el caso mío es demasiado duro porque allá la fiscalía, bueno, prácticamente la fiscalía de progreso es bien dura. Ellos, como le digo, son duros en la forma de la gente pobre que no hay ayuda para uno, pues yo, gracias a Dios, me salieron todos los, me están ayudando casi todos los derechos humanos de todos los países, porque esa es la impresión que yo tengo, que me ayuden, porque el cargo que me están dando es demasiado, porque pagar una prisión por un cargo que yo no he cometido. ¿De qué lo están acusando a usted? Me están acusando de que andaba una escopeta en una escueta, supuestamente en una protesta, que me la habían quitado. Y ese día que me capturaron a mí, yo estaba en mi casa, estaba en mi casa viendo a la gente cómo protestaba, porque, claro, uno es libre y protesta a la gente por lo de uno. Pero yo ese día estaba en mi casa viendo las protestas y como yo vivo a siete minutos de la casa donde están protestando, ellos los reprimieron y ellos ya no buscaban, no buscaban, no buscaban para al lado de las calles de la colonia. Pues ahí venían todos los policías caseándolos, agarrando los atiros. Pues yo viéndoles de la casa, viendo toda la gente cómo ayudarle, pues vaya prácticamente. Pero no me dio chance de ayudarles, yo tenía mis dos hijos afuera, de ver cómo tiraban las balas, yo les digo a mis hijos, vamos a encerrarlos, porque está peligroso esto. Pues ahí venía casi el batallón, las motorizadas, venían tirándoles gases, gases, gases y balas vivas. Pues al ver yo me encerré, yo me encerré tranquilamente y pues en el ratito que ellos estuvieron ahí, siguiendo a la gente, pues se metieron a las casas y al ver que no agarraban a nadie, se metieron a las mías y como yo miraba que no les abría la puerta, me la agarraron a patadas y a turuncazo. Los mismos cuatro policías los motorizadas. Ellos se metieron a mi solar, hasta me gasearon la casa, pues, se metieron a mi solar y yo cuando yo, al abrir la puerta, yo les digo, andan en una orden de cateo, les digo. Y ellos no me contestaron ni decir, no, no, que de un solo me volvieron a meter para adentro a la casa. Pues ellos me, ellos pensaban que yo tenía gente en la casa y les digo, no, agarré uno de mis hijos y voy a revisar. Pues ellos revisaron toda mi casa. Y al ver que ellos no, no, no encontraban a nadie, pues yo como andaba, como iba a trabajar ese ratito, no me llevó, sos uno de ellos, me, como así, le digo, no, yo voy a trabajar, le digo. Trabajar supuestamente, yo iba casi enfrente a pintar un cielo, yo. Y luego ellos, no, vamos, te voy a llevarme. Me llevaron, pues, sin ningún motivo, ¿por qué? ¿Usted cuánto tiempo estuvo privado de su libertad? Yo estuve cuatro meses preso y ahora salí libre gracias a los abogados y estoy firmando cada 15 días. Primero pagaba 200 lempiras yo de taxi, ahora ya no me ajustan ni el sueldo para pagar el taxi, sino que me voy en bicicleta. Y a veces está cerrado donde uno cuando va a firmar, tal vez que tiene vacaciones, entonces uno va a pegar de, pierde el tiempo de puro gusto. Gracias por ver el tiempo.